No está bien visto hoy decir que... hablar mal del porro. El porro se supone que relaja, que no hace nada mal, que no es malo. Digo, hay gente que se puede tomar un vino y no por eso es adicta. Yo tengo amigos que han tomado cocaína y no por eso son adictos. Hay gente que se fue un porro y no por eso es adicta. Yo no demonizo una sustancia, lo que sí digo, y esto es real, yo voy a grupos anónimos hace un montón de años. Hace 15 años, cuando yo arranqué, el 80% de la gente que entraba a los grupos anónimos entraba por merca. Hoy, no voy a decir el porcentaje, pero es arriba del 50, entra porque no pueden parar de fumar porro. Porque se olvidan, porque pierden, porque no salen de la casa, porque entran en ataques psicóticos, crisis de identidad, ataques de pánico. No estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero está pasando y le está pasando a un montón de gente. ¡Sí!